Música Tú muchacho, tú eres un tonto a las 3, que no tienes remedio, que no tienes remedio... Música Hemos querido escuchar vuestras opiniones y preguntaros por aquellos programas que ahora no están en antena y que echáis de menos. Queremos comenzar este repaso sobre los programas sobre los que tenéis más nostalgia por La Uno. En este caso, en el caso de la cadena pública, las peticiones son tres bastante claras. Por un lado tenemos que apostamos el concurso que presentaron Ramón García y Ana Obregón durante los 90, del 93 al 2000, luego fue sustituida Ana Obregón por Antonia Delate. La noche de los castillos, que era un programa mitad concurso, mitad aventura, presentado por Luis Fernando Alves y con Anthony Quinn. Y por último, el ya mítico 1-2-3, creado por Chicho Ibañez Herrador y que ha tenido varias etapas en antena, la última de ellas con Luis Larrodera. Estos tres son concursos que, bueno, remiten un poco a la etapa dorada de la cadena pública en cuanto a grandes formatos o grandes concursos. Vigilándonos, echándonos un ojo para cada cosa... Buenas noches. Para... Buenas noches. Buenas noches. En cuanto a Antena 3, echáis de menos un clásico. Lo que necesitas es amor. ¿Quién se ha olvidado de este programa? Y es que desde que desapareció el diario, sí que es cierto que es difícil encontrar un talkshow en las parrillas televisivas de las cadenas. Y es lo que quizás quiera hacer Telecinco con el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez. Hay una carta para ti. Recuperar estos momentos emotivos de reencuentros en un plató que hoy en día no vemos. En cuanto a concursos de Antena 3, el gran juego de la OCA nos ha sorprendido que ha sido alucinante la cantidad de mensajes que hemos recibido. Y es que, pues, primero tuvo una época dorada en Antena 3, luego pasó a Telecinco en el 98 y le echáis mucho de menos este programa tan familiar, tan divertido. Y en cuanto a Realities, Confianza Ciega sigue siendo uno de los programas que más echáis de menos. Y es que no renovó por Antena 3, no por la audiencia, porque reunió a más de un 30% en su final y el posterior debate superó la barrera del 50. Es decir, que no era por los datos de audiencia por lo que desapareció. Sin embargo, la imagen polémica, el programa, pues, sí que causó muchas críticas y Antena 3 cada vez ha ido blanqueándose y hoy en día dice que es la cadena blanca por excelencia y, por tanto, es difícil que veamos un programa como Confianza Ciega en la parrilla Antena 3. Sí, bueno, en el caso de 4, lo que más se repite son concursos también. Además, concursos de tarde o de sobremesa. Por un lado, Soy el que más sabe de televisión del mundo, que era un concurso de fin de semana presentado por Nico Abad. Y, por otro lado, Password y Alta Tensión, que eran programas de tarde, diarios, que, bueno, desaparecieron hace ya unas cuantas temporadas. Es curioso que sean concursos precisamente lo que más demandan que vuelvan a 4 los usuarios de Evertele, puesto que precisamente la franja de tarde o de sobremesa es la más débil de la cadena actualmente y, precisamente, lo que ellos están pensando un poco para reforzar esa franja es recuperar un concurso o crear un nuevo concurso para rellenar este horario. Respecto a Telecinco, echáis de menos Crónicas Marcianas. Tú, muchacho, tú eres un tonto a las 3, que no tienes remedio, que no tienes remedio, que no tienes remedio... Y es que los late shows se han extinguido en la televisión actual y quizás echáis de menos ese programa desenfadado a las 12 de la noche que resume la actualidad del día y, además, pues, te hace reír en algunas ocasiones. Odiado por muchos, adorado por otros, se repite mucho en los comentarios. Y en ficción, el comisario arrasan en menciones y Telecinco intentó recuperar este sentido policía con sus ficciones, con homicidios, sin embargo, no le salió bien la jugada. No se sabe si querrán hacer una nueva serie, si la recuperarán homicidios, ya que su final fue bastante abierto. Bueno, para finalizar, en el caso de La Sexta hay una petición muy clara que es la que más se repite y es La Vuelta de Sé lo que hicisteis. El programa presentado por Patricia Conde y Ángel Martín en las sobremesas que ha dejado huérfanos a muchos seguidores que todavía siguen insistiendo algo más de un año después de su final, pues, que vuelva o que, bueno, que estarían deseosos de volver a verlo. La Vuelta de Sé lo que hicisteis